Yo sé que hay muchas mujeres en el planeta Pero tú haces que mi vida esté completa En el mundo de todas eres la más perfecta Somos como el cuento de la bella y la bestia Pasaría el día y noches de amor sin verte Sin texto soy amada solo para hablarte Aunque yo me desespero y también yo me desvelo Juro ante Dios que aquí te espero Eres tú la ángel que cayó del cielo La que me da un amor, la linda y el sincero Si tú quieras créame que por ti me muero Te quiero amarte con mi vida entero Eres tú la ángel que cayó del cielo La que me da un amor, la linda y el sincero Si tú quieras créame que por ti me muero Te quiero amarte con mi vida entero Yo siempre he pedido a Dios por una bendición Una mujer que pueda valorar mi corazón Tú eres la melodía de esta linda canción En el mundo tú eres una en un millón Sus ojos tan brillosas como las estrellas Su pelo la más linda de todas de ellas Con corazón tan linda y muy maravillosa Gracias por entrar en mi vida hermosa Eres tú la ángel que cayó del cielo La que me da un amor, la linda y el sincero Si tú quieras créame que por ti me muero Te quiero amarte con mi vida entero Eres tú la ángel que cayó del cielo La que me da un amor, la linda y el sincero Si tú quieras créame que por ti me muero Te quiero amarte con mi vida entero 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 Te quiero amarte con mi vida entero